A ambos gobiernos una alta preocupación el tema del contralando porque está acabando con la producción, está acabando sobre todo con la legalidad en frontera. Y parte de lo señor presidente Juan Manuel Santos y el señor presidente Nicolás Maduro Moro es luchar y erradicar bajo cualquier circunstancia el tema del contralando de extracción que afecta mucho al tema económico y sobre todo el tema comercial. Aquí se han dado varias tareas, se va a crear un centro de control en Cúcuta y otro en San Antonio del Táchira para poder intercambiar información, se ha hablado de sistemas satelitales, sistemas de detección de equipamiento, equipos no intrusivos, intercambio de información para poder luchar juntos contra las mafias criminales del contralando de extracción en Venezuela. La lucha contra el contrabando y la extracción de productos alimenticios en cifras. En el estado de Táchira solamente el año pasado capturamos más de 10 mil toneladas de alimentos sin contar el tema de combustible, lubricante, repuestos y accesorios de toda la parte productiva de Venezuela que va hacia la República de Colombia. Hablamos también del tema de las urias, fertilizantes, todo lo que tiene que ver con sistemas de materias primas para abastecer al mercado colombiano en forma ilegal y que estamos luchando para poder, entre Colombia y Venezuela, erradicar ese flagelo, repito, que acaba con la economía y desestimula el empleo en la frontera colombo-venezolana. Más allá del combate a problemas como el contrabando, ¿cuáles son las oportunidades de las relaciones entre Venezuela y Colombia hacia futuro, hacia la consolidación de una frontera de otro nivel? Bueno, el intercambio de bienes y servicios, el intercambio de información, algo que se está hablando ahorita, las zonas económicas especiales en Venezuela, en frontera, buscar islas de control para producir, generar empleo, aumentar esos sueldos y sobre todo ir creando una confianza mutua para cooperar en el tema comercial y que esos 10 millones de habitantes que están en esa franga puedan tener una calidad de vida mejor y un rendimiento de bienestar supremo como uno de los pensamientos del presidente Nicolás Maduro Moro. Usted que es gobernador del estado Táchira, ¿cuál es la evaluación que hace de la reunión que el día de hoy se está efectuando acá en Cartagena? Bueno, primero compromisos serios, objetivos claros, hay una percepción de lo que queremos lograr. Hemos ya venido varias reuniones, yo creo que esta ha sido la mejor, donde hay una compenetración de ambos gobiernos por fortalecer la economía, dinamizar todos los procesos funcionales en frontera y sobre todo darle bienestar a esa franja de venezolanos y colombianos que viven diariamente en un lugar importantísimo como es la frontera colombiano-venezolana.